Vivencias Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman ¿Cómo estás? Con su columna mano a mano y sin diva ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Andrea? Bien, bien Contento de volver a establecer este contacto contigo y con la audiencia Ahí está, hoy un tema apasionante el que nos traes Que mueve pasiones, diríamos Mueve pasiones, el año pasado estuvimos de alguna manera movidos por el fútbol El tema del año fue el fútbol, pero dado que este año estamos en pleno año electoral Y va a ser la política, digamos, la que va a oficiar de aquí a octubre Como un tema del día a día Es importante que analicemos estos encuentros y desencuentros Que de alguna manera trae esa pasión que tiene detrás el debate electoral Y analizar qué hay detrás de todo esto, si te parece Exactamente, somos quizás por nuestra configuración, digamos, demográfica En el sentido de nuestros orígenes, los orígenes de nuestra población Somos pasionales Sí, sí Pero vos mencionabas el fútbol, y es cierto Claro, sí, el fútbol El fútbol mueve pasiones Mueve pasiones Y acá lo vivimos de una manera muy especial Y la política también Claro, ahora lo mueve diferente, eso creo que lo vamos a analizar No mueve diferente Porque el fútbol del año pasado, y lo vivimos juntos A través de tu columna también Sí Unió a la gente Unió Porque era la celeste Ahora, este año no sé si nos vamos a unir tanto Unió porque nos fue bastante bien También Como se suele decir, como dicen los expertos Si en el 2010 La mano de Suárez no salva aquel Aquel tanto de gana Y debes de pasar de manera épica A través de la picada del loco Abreu Quedamos afuera Hace nueve años que no estaríamos hablando Ni del maestro Tabane, ni del proceso, ni de nada Y hubiéramos entrado en una instancia Crítica Sumamente Desgastante Claro Mirá, el fútbol y la política Para el uruguayo Para el Uruguay Ha sido desde siempre algo Sumamente pasional Yo recuerdo había un técnico de fútbol Allá en el año Sesenta y uno Perdón, sesenta y dos Bella Gutmann Que Peñarol contrató Porque, bueno, era la época Donde los grandes jugadores Y los grandes técnicos Debes de ir para allá Venían de allá para acá Claro Bella Gutmann era un técnico Que un día se cansó Y dijo No me armen más el equipo Yo armo mi maleta y me voy Porque acá hay Dice, tres millones de técnicos de fútbol Claro Cien años antes Ochenta años antes Este Si no me equivoco Máximo Santos El presidente en su momento Dijo Los uruguayos son ingobernables Ah, mirá Ingobernables Un poco por esa forma pasional Cuando nos ponemos a analizar El origen de nuestras divisas tradicionales Sí, sí El partido colorado El partido nacional Tienen una épica muy especial Una tradición Donde la pasión Ha vertebrado todo lo que ha sido El surgimiento y desarrollo De esas plataformas ideológicas Son los países Son los partidos más antiguos del mundo Fíjate Para que se preserven el tiempo Y ni hablar, obviamente Abriendo el amplio abanico De las expresiones ideológicas Sea cual fuera Siempre el uruguayo Ha abrazado de manera pasional Militante Podríamos decir Todo lo que es La vida política Claro También Nuestro sistema Que Ha sido Pionero en el mundo En cuanto A la normativa Electoral El voto de la mujer Etcétera Etcétera Ha permitido un involucramiento Este De repente Más intenso Que lo que ocurre En otras partes del mundo El uruguayo Precisamente Por esa normativa electoral Se ve obligado A votar Lo cual Hace que Bueno De una manera u otra Todos en algún momento Deban Analizar En nuestro caso Es obligatorio El voto En otras partes En otras partes No Por ejemplo En los Estados Unidos Claro No es obligatorio No es obligatorio Este El tema de la obligatoriedad Quizás Este También tenga Otras lecturas Sí Hay varias bibliotecas Claro Hay varias bibliotecas Hay varias bibliotecas Quizás Este A mí me parece Que es importante Que en un año así Nos detengamos A ver Cuanto hay De esto que Hay veces Este Lo podemos ver A simple vista Si nos conectamos A una red social Ya vemos Que los ánimos Están caldeados Que la gente Ya no No dialoga Este Cuando se trata Porque En fútbol Se habla Como en otros términos Cuando es Bueno De la celeste Todos van Para el mismo rumbo Pero en este caso La gente se enfrenta Porque los intereses políticos Están encontrados Porque los candidatos Uno defiende A un candidato Y También Este Que es lo que Me parece Que tenemos Que analizar Cuanto hay En ese discurso En esa Este Pasión Que ponemos Por defender Lo que creemos Que es nuestro Partido O nuestro Representante Más legítimo Cuanto hay Del estado Emocional Este En el que De alguna manera Se ve involucrado Ese discurso Ese debate Político Que a veces Pierde El tema Que vinimos Tratando Hasta ahora De la tolerancia Del respeto Que me parece Que es lo que Tenemos que analizar Antes de que Las cosas Terminen Por perder El cauce Que tienen Que tienen que tener Las respideces Y el tono Elevado La denostación El insulto Estuvieron presentes A lo largo De toda la historia Si, si, si No es de hoy No, no es de hoy Y cuando vemos De repente Transcripciones De sesiones Del parlamento A la década Del 40 Al 50 Lo que variaba Sabes que era Andrea Era la retórica Estábamos frente A verdaderos maestros De la retórica Podríamos decir Que muchos de ellos Erimían Herramientas Dialécticas Sumamente Ciceronianas ¿No? Ciceron el romano Sí, 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 sí Eran individuos Que de repente Podrían Que se yo Insultar de arriba A abajo Pero utilizan Una altura Una terminología Que por lo menos Enmascaraba Toda esa inquina Que sentían Uno por el otro Y no nos olvidemos Que en aquellos tiempos Principios de siglo Este Existían actitudes Hasta Podríamos decir Sumamente Violentas Y bueno No nos olvidemos De los duelos Y a nivel literario Pasaba lo mismo Pasaba lo mismo Los duelos A través de la En la literatura Mismo En los diarios Te acordás Que se contestaban Las cartas Con una altura Como tú estás diciendo Claro Pero que podía terminar En una situación Como el duelo De Washington Beltrán Que a los 35 años Se batió Con don José Valle Ordoñez En 1920 Producto de qué De una Digamos Unida y vuelta Entre el diario El día Y el diario El país Un duelo Pensar que Hay gente Que no sabrá Contanos De qué se trataba El duelo Porque habrá Algunos Que si no En unos cuantos años No saben No saben Ni de qué El duelo Era una instancia A través de la cual Se dirimían Aquellas situaciones Donde una de las partes Sentía que su honor Había sido Digamos Blasfemado Había sido Digamos Sometido Al escarnio público Pero se dirimía Con dos armas Se dirimía Podía ser con sable Podía ser con pistola Se convocaban A los padrinos Que eran Los representantes Que cada uno tenía Y bueno En el caso De Washington Beltrán Y Pepe Valle Fue en el parque central En el parque central En abril del 1920 Se encontraron Y Era un Experto Tirador Don José Valle Pero Washington Beltrán No era la intención De Valle Matarlo Pero cuando le tiró Beltrán Le voló el sombrero Entonces Te das cuenta Entonces Pum Y apuntó Fue terrible Porque Para Cuando llega Don José Valle Ordoñez A la casa Le dice a doña Matilde No me toques No me saludes Dice He matado a un hombre Se sintió tan compungido Claro Desde ese año Hasta 1929 Es el momento En que fallece Emocionalmente Dejó de ser el mismo Porque él en realidad Era un hombre bueno Bueno No vamos a A definir ahora Lo que fue La plataforma ideológica Y los cambios Y las transformaciones Que se generaron A partir de Valle y Ordoñez Pero evidentemente Él era un hombre De su época Donde El tema del honor El tema De reivindicar Su posicionamiento Y de defender Sus ideales Llevaba Que bueno Se abrazaran A ciertas Parámetros A ciertas Estructuras Hoy Hoy a la vista De nuestro tiempo Sumamente anacrónicas Por suerte Que primitivas Primitivas Diríamos Primitivas Pero que bueno Te voy a decir algo más 1920 Pero yo era chico En 1970 El doctor Julio María Sanguinetti Se batió a duelo Con Manico Flores Mora También Y salió bastante Lastimado Manico El padre De Manuel Flores Silva Dos personas Que eran entrañables Amigos Formados Forjados Alrededor de Luis Valle Pero el duelo Ahora ya No está No Eso fue No, no, no Ya eso fue Precisamente La ley de duelo Claro La ley de duelo De hecho Se establece En 1921 Un poco Para zanjar El tema Porque había tenido Implicancias legales Valle y Ordoñez Entonces en el 21 Se establece una ley de duelo Para poner un poco A resguardo A determinadas figuras Ante situaciones Este Que se pudiesen Generar Pero ya Prontamente Este Luego El último duelo Si no me equivoco Fue el de El Sanguinetti Con Flores Mora Ya después Como que La cosa Se empezó a dirimir Desde otros planos Otro tipo de duelos Digamos Otro tipo de duelos Que quizás Ahora después de la pausa Analicemos Estos otros tipos de duelos Que son muy interesantes De ver como hoy Por hoy Debatimos Quizás No con duelos Pero O con otros duelos Definidos de otra forma Quizás con la misma virulencia Pero apelando A otros instrumentos A otros instrumentos Hacemos una breve pausa Y continuamos aquí Junto al licenciado Jorge Schneiderman En su columna Mano a mano Y sin diva Mano a mano Y sin diván La columna De Jorge Schneiderman En vivencias Continuamos Junto al licenciado Jorge Schneiderman En su columna Mano a mano Y sin diván Hablando de encuentros De desencuentros De esa pasión En el debate electoral Y nos remontamos En la historia Hablábamos de los duelos Que de alguna manera La ley de duelo Llegó Para poner fin De pronto A estos duelos Que eran inauditos Y nos ponemos a pensar ahora ¿No? Pero que Nos fuimos a la pausa Y tú nos decías Que de alguna manera Sin ser Este tipo de conductas Este tipo de encuentros Y desencuentros Actualmente se dan De otras formas ¿De qué otras formas Los vemos? Exactamente ¿Cómo se dan? Se fueron Fueron procesando Digamos Se fueron Fue deviniendo En Distintos formatos ¿No? El debate El debate político ¿No? La llegada de la radio En su momento Fue una plataforma Interesantísima La prensa Hasta No hace mucho tiempo Hasta hace 20 25 años atrás La prensa escrita Era muy importante Recordábamos hoy Los debates Entre Beltrán Y don José Valleordóñez A través del país Y el día Después los debates Entre Luis Alberto Herrera Y qué sé yo Y Luis Valleber Desde el diario Del debate Y desde Acción Y después sucesivamente Y veíamos también La interpretación Que podían tener Otros distintos órganos De prensa Alinándose con unos O con otros Siempre desde un riguroso Respeto Por el Digamos El discurso Del otro Ahora Claro Con el advenimiento De la televisión Ya ahí Cambiaron un poco Las cosas Ya Empezaron A darse Empezamos a situarnos Frente a otro Paradigma comunicacional Que implicaba Un viraje En cuanto al discurso Político Cómo llegar a la gente Y de qué manera Lleva la gente En 1960 Las elecciones En los Estados Unidos Eran entre John Fitzgerald Kennedy Y Nixon Richard Nixon Cuando vos escuchabas Los discursos De ambos Eran discursos Bueno Sólidos Uno republicano El otro demócrata Uno más Manodura El otro Un poquito Más flexible Pero por la radio Se escuchaba Más o menos igual Pero Cuando apareció El debate En televisión Cada cual Empezó A mostrar Ciertas debilidades Que de repente No eran discursivas Sino de repente Posturales Su mímica facial Todos los Los movimientos Lo kinésico Y las certezas Que transmitís O no A través de Tu mímica facial Claro Por lo tanto Ahí ya empezó A cambiar Todas las cuestiones Ya la imagen Empezó a pesar Tanto Como el contenido Del relato Pasó a formar Parte del relato Entonces Obviamente A partir de los 60 Las transformaciones Los medios La nueva tecnología Ha ido permitiendo Ciertas variaciones En cuanto a las estrategias De marketing Y de la publicidad Hay mucho marketing Hay mucho Hay mucho factor exógeno Que trasciende El plano de las ideas Y que incide A la hora de Generar adhesión O rechazo De términos Claro Y cuántos Este Cuántas A través de estas campañas Que se establecen De seguidores falsos Este Hay un montón El montón de cosas De los trolls Y todo esto Que está llevando Y ha llevado A ganar Campañas electorales A muchos políticos Este Y de alguna manera Se manipula La gente Con esto ¿No? Pero es interesante Ver también Como estos encuentros Que tú decís A nivel De las ideas Estos encuentros Que se dan Y desencuentros A la hora del debate No solo entre Los propios Debatientes Sino entre La gente De a pie La gente Que nos está Escuchando Y que mucha Y que mucha gente Ya te habrá pasado Que dice Cierro el Facebook Porque no tengo ganas De ver Cómo la gente Se pelea O me insulta O entra A mi perfil O entra El bajo nivel Claro Eso creo que es Lo que tenemos Que resaltar hoy Porque tenemos Un año entero Por delante Y ver Qué hay Detrás de esos Comportamientos En los que La gente Se agrede Se insulta Por política Por política Yo O sea es que hoy No sé Por esas cosas Me vino a la cabeza Una melodía De una canción Seguramente Si Si nos Está escuchando El Nacho Suárez De la época De estudiantina Muchas veces Le mandamos un abrazo A los escuchos Un abrazo A Ignacio Suárez Había una canción Que decía Todos hablan Nadie escucha Y esa es la única razón De que no sepamos Cuál es la confusión Todo el mundo habla Vos escuchás Y cada cual quiere Verter opiniones Posicionamientos Pero sin apelar A aquello que establecimos Al final de un programa Hace varias columnas Te acordás Aquella anécdota De Voltaire Que contamos La falta De Criterio La falta De Altura A la hora De establecer El vínculo Con el otro Esas fallas En las relaciones De alteridad Que inhiben A las personas De valorar Al otro De comprender Al otro De tolerar Tolerar No aguantar Tolerar Respetar En la disidencia Al otro Eso es lo que está fallando El querer De repente Enchastrar Denostar Minimizar Minimizar Al otro Y no Efectivamente Demostrar Cuál es Realmente La plataforma Cuáles son Las ideas A reivindicar Las ideas No a partir De la minimización Del otro Sino a través De la Expresión De su plataforma De su ideario De aquellos elementos Que hacen De repente A su propuesta Electoral Y claro Eso se trasunta Luego en las redes Ya no estamos En la época De los grandes caudillos Ya no estamos En la época Del colorado Como Que se yo Como sangre de toro Y blanco Como hueso de vagual Donde había Se apelaba A la tradición Y había De repente Un discurso Más o menos Armado Y a partir de ahí La gente Establecía Esa Dialéctica De repente Desde la controversia Pero por ahí Con determinada altura Con pasión Pero con altura Hoy por hoy Se ha perdido el norte Y vemos que Desde todas las tiendas Políticas Más que Buscar De repente El punto De convergencia Y desde el perfil Personal De cada candidato Hay una tendencia A la descalificación Y eso no está bueno A la intromisión A una actitud Intrusiva En la vida Del individuo Trascendiendo Lo que es Realmente Lo importante Que es Los postulados Que es Su propuesta Que son Los contenidos Los ejes programáticos Determinado grupo Determinado partido Entonces creo que Por ahí Andamos mal Me parece que Estamos a tiempo Todavía Porque no es Un año electoral Es un año y pico Electoral Porque después Tenemos Las elecciones Departamentales Donde todavía Van a quedar Los ecos Las resonancias Y bueno Y quedan Respideces Ahí Y bueno No está bueno No está bueno Y por eso es un tema Muy importante Porque además Vamos a tener que hacer Una pausa Pero hay mucha gente Descreída Y dentro de esta Gente descreída Me animaría A incluir A la gente joven Entonces analicemos Por qué hay tanta Gente descreída Si tiene que ver Estas agresiones Si tiene que ver Esta falta de respeto Y de tolerancia También ha influido De alguna manera Para el descreimiento O tiene que ver Con otras cosas Quizás Hacemos una breve pausa Y ya Luego de la pausa Continuamos aquí En vivencias Junto al licenciado Jorge Schneiderman En su columna Mano a mano Y sin vida Mano a mano Y sin diván La columna De Jorge Schneiderman En vivencias Y continuamos aquí Junto al licenciado Jorge Schneiderman Estamos en los últimos minutos Hablando de los encuentros De los desencuentros De esa pasión Que hay Detrás del debate Electoral Que va a estar Vigente Todo este año Y que es Más que oportuno Y pertinente Analizar Que hay detrás De nuestras conductas De nuestro comportamiento De nuestro speech De nuestro Diálogo Frente a nuestros Semejantes ¿No? Si El tema de la tolerancia El tema del respeto Son elementos Sumamente necesarios Para poder establecer Un debate social Para poder Establecer Un saludable intercambio De ideas Un trasiego Conceptual Ideológico Respetuoso Digamos Con la caída De los grandes mitos De los grandes relatos El desmoronamiento Que se yo En los 80 La queda del muro de Berlín Y un montón de estructuras Que remitían A las etapas Más preliminares Del siglo Ha hecho también De que bueno Al diluirse Al diluirse Muchos mitos Muchos mitos Muchas plataformas ideológicas Como que también Fue disminuyendo La incondicionalidad Y emergiendo Un espíritu crítico Respecto De distintas ideologías Muchísima gente Que adhería A determinada Posición Dentro del Del mapa político Bueno Se replanteó Se Resignificó Sus ideas Cosa que está bien Digo que no No está nada mal Otros De repente Se fortalecieron En sus postulados Indistintamente Lo que sí podemos decir De que El concepto de militancia Como lo concebíamos En nuestros tiempos Cambió Acá está la imagen De Germán Y era el paradigma Del militante Cuando a las 11 De la mañana Decía ¿Qué tal amigos? Y hablaba Y convocaba Y siempre Con un gran respeto Y una gran altura Lo mismo que Desde otras Tiendas políticas Ya como que No hay Digamos Personas Personalidades Convocantes Congregantes Que Tiendan Digamos Precisamente A generar Una Seducción Tal Que entusiasme Que convoque Precisamente A la militancia Ya no existe Esa incondicionalidad De los 60's De los 70's O mismo O mismo Luego Que se yo De la La restauración De la democracia Evidentemente Hay un descreimiento También En nuestro país Ya han Surgido Digamos Ya se han Desempegado En el gobierno Todas las expresiones Políticas Por lo tanto No queda aquello De que Bueno Y veremos Y esa esperanza De decir Bueno O sea Con sus luces Y sus sombras Con sus virtudes Y sus defectos Todas las expresiones Del espectro político Han tenido La oportunidad Han estado En el tapete Han estado En el tapete Exactamente Y como que Bueno Han demostrado Digamos Cuál Es Digamos Su manera De entender El país De concebir La dirección De marcar Los rumbos Para el país Y bueno Evidentemente Forma parte De la condición Humana El llegar A la conclusión De que Bueno Como a veces Escuchamos En la cotidiana Son todos iguales O son todos los mismos Un poco De eso Es lo que La gente Que está Descreída Tienen Esa frase En la cabeza Exactamente Más allá De que No es tan así Pero ¿Qué pasa? El descreimiento La fatiga Las circunstancias Que viven Las personas Hace que Bueno Que se replanteen Y que bueno Generalmente Le endilgamos A quienes A quienes Tienen A su cargo La conducción De los destinos Del país Le endilgamos Un montón De responsabilidades Que en ciertos Aspectos Las tienen Pero también Está Lo que uno Pueda También Plantearse ¿No? El propio Kennedy Que hoy mencionábamos Decía La pregunta No es Que cada uno Esté pendiente De qué puede hacer Mi país Por mí Sino ¿Qué puedo yo Hacer por mi país? Entonces Ni poco Ni demasiado Todo es cuestión De medida ¿Verdad? Creo que Todas las expresiones Políticas Han tenido la oportunidad De desempeñarse Cada cual Críticamente Reflexivamente Ha sacado Sus propias Conclusiones Lo importante Es Entender Que acá No se trata De banderías No se trata De partidos En sí Sino que se trata De un país De un destino Para un país Y por lo tanto Es solamente Desde el diálogo Que se podrán Establecer Esos puentes De entendimiento Para entender Definitivamente Que lo que está En juego No es la suerte De un partido O de una divisa Política Sino el destino De un país Por lo tanto Apelando Al diálogo Hay muchísimo Para hablar Sobre el tema Sí, sí Yo creo que Nos vamos a tener Que si te parece En la próxima columna Continuar Porque Hay mucho Para analizar Muchísimo Desde ese voto En blanco Desde el voto Castigo Que hoy No pudimos hablar Pero el voto Castigo El no votar A favor de uno Sino en contra del otro En contra del otro Ese voto Castigo Que viene dándose Que pasamos De derechas A izquierdas Y de izquierdas A derechas En todas partes Del mundo No solo aquí En Uruguay Entonces También Que tiene que ver Con este comportamiento Que estamos analizando Hoy En un año electoral Porque hay veces El voto Castigo Es parte De lo que la gente Te premia O te despremia Como castigo Sinceramente Es lo que se conoce Como voto castigo Sin duda Y el envejecimiento De nuestra clase política También Lo vamos a estar analizando Ojo Cuidado Tampoco vamos a establecer La edad Como un Digamos Como una valla Como un obstáculo Pero si Habla también Analizar Desde donde Se posiciona Del distanciamiento De las nuevas generaciones Respecto de lo que es La militancia Digamos Y el Incursionar Dentro de las líneas políticas Bueno Todo esto Lo estaremos hablando Con mucho gusto Es un tema muy rico Muy actual Muy de este tiempo Y también Que creo que Ya que tú Tomas Desde todas tus columnas Pertinentemente Está relacionado Con lo que venías Hablando De la palabra Del diálogo De las relaciones De alteridad Está todo involucrado En esta columna Que estamos analizando El proceso Como no Andrea Todo lo que es inherente A la condición humana Corresponde Al abordaje psicológico Y bueno Y ni hablar Todo esto que Hace a las líneas políticas Hacemos una breve pausa Vivencias No No Gracias por ver el video.